En la iglesia hubo, Dios para matrimonio, y allá mamamos a mi papi, ¿Puedo, puedo, mi papi? ¿Camba? ¿Uno es algo que mi papi? ¿Y puedo, que mi papi? Igual, necesitas que a la mujer amada, no es algo que mi papi. Alarca hasta tu rispa única. Por aquí. Buenas noches, señor, matrimonio celebran, doctor, pastor, señor Alain. Gracias, señor, señor, que matrimonio de la iglesia cordialista Magipampa, que es una grabación de los ríos ranchos, en el que yo te can, en el que yo te can, en el que yo te can.